Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Hoy vamos a hablar sobre las pinzas multipistón, pinzas de freno de varios pistones. Si nos centramos en las pinzas fijas, las más habituales hemos dicho en competición, podemos ver que hay muchas pinzas de freno de competición que no llevan dos pistones, un pistón por cada lado, sino que llevan cuatro pistones, dos pistones por cada uno de los lados, pistones más pequeñitos, incluso algunas llevan hasta seis pistones, tres pistones por cada lado. ¿Por qué se hace esto? Bueno, ya comentamos en el capítulo de las pastillas que el tamaño de las pastillas estaba relacionado con la capacidad térmica del sistema. No era una cuestión de que una pastilla más grande frenase más que una pequeña. Vamos a verlo con un ejemplo. Imaginemos que nosotros tenemos un sistema de frenos y tenemos que aumentar el tamaño de las pastillas. Nosotros tenemos un pistón de 20 milímetros de diámetro y una pastilla originalmente que era aproximadamente del tamaño del pistón. Imaginemos que fuese, pues no sé, 25 milímetros de lado, una pastilla cuadrada. El pistón básicamente está aplastando toda la plaquita de la parte trasera. Ya sabéis que las pastillas siempre tienen una plaquita de acero y luego el ferodo, que es lo que frena, pues el pistón está aplastando prácticamente toda la superficie de la plaquita. Imaginaros que queremos hacer una pastilla mucho más grande. Vamos a hacer una pastilla cuatro veces más grande. Imaginemos que en medio de un cuadrado de 25 milímetros de lado, hiciésemos un cuadrado de 50 milímetros de lado. Sería cuatro veces la superficie del original. ¿Qué ocurriría si nosotros utilizásemos el mismo sistema de frenos, el mismo pistón? Tendríamos un pistón de 20 milímetros de diámetro aplastando el centro de la pastilla. Si os dais cuenta, se ve el inconveniente venir enseguida. Nuestro pistón está aplastando solamente una pequeña parte de lo que es la pastilla entera. Lógicamente, la parte de ferodo que está justo a la altura del pistón es perfectamente aplastada contra el disco. Pero claro, en el resto de la pastilla estamos dependiendo de la rigidez de la plaquita de acero, que es la que la sujeta. La plaquita de acero es muy finita. En nuestro caso son apenas dos o tres milímetros. Si lo piensas bien, cuando tú frenes muy fuerte, lógicamente esta plaquita de freno va a empezar a flexionar ligerísimamente hacia afuera, unas décimas de milímetro. Pero esto lo que va a representar es que el ferodo de la parte exterior de la pastilla, más alejada del pistón, va a ser presionado con menos fuerza contra el disco. Lo notarás porque el desgaste de la pastilla va a ir a regularse. Va a desgastar más la zona que está justo debajo del pistón de la pinza de freno. Y dirías, bueno, podríamos poner un pistón más grande. Claro, pues si en vez de un pistón de 20 milímetros de diámetro le metes un pistón de 40 milímetros de diámetro, como ya sabemos por la desmultiplicación hidráulica, va a cambiar muchísimo la desmultiplicación hidráulica. Será un sistema completamente distinto. Hay que tenerlo todo en cuenta. ¿Y cuál es la manera más fácil de evitar que se nos queden zonas de la pastilla, digamos, en el aire, no presionadas por el pistón, por grande que sea? Pues utilizar dos pistones más pequeños. Tú con un área equivalente de pistón, lo que hace es utilizar dos pistones más pequeñitos en paralelo y en vez de utilizar una pastilla grande y cuadrada, utilizas una pastilla grande pero rectangular, de tal manera que cada uno de los pistones aprieta una parte de la pastilla y toda la superficie de la pastilla está más o menos cubierta o muy cerquita del pistón, con lo cual la presión se reparte más uniformemente en toda la pastilla. El reparto de esta presión a lo largo de la pastilla de freno está rectangular no es perfectamente uniforme. El hecho de que el disco de freno vaya girando y las zapatas contacten sobre él, hacen que por este mismo giro él le efectue una especie de efecto de cuña sobre la pastilla, de tal manera que la parte digamos de la pastilla que entra en contacto antes con el disco, la parte trasera de la pastilla, es presionada con más fuerza que la parte más alejada, la última al contactar con el disco. De nuevo en las bicicletas es muy habitual que las zapatas de freno, especialmente las muy largas, se las ponían contactando primero precisamente la parte alejada del giro, precisamente para compensar este efecto de cuña y que el reparto de presión fuese más uniforme. En los coches de competición, en algunos casos veréis que hay las pinzas estas de varios pistones, en ocasiones los diámetros de los pistones son distintos y le ponen un pistón más pequeño a la parte más cercana del sentido del giro y se reparta mejor, más uniformemente la presión de frenada sobre el disco. Por eso también es habitual que en estas pastillas largas, en muchas ocasiones el ferodo tiene una especie de marquitas, unos surcos verticales que no llegan a toda la profundidad del ferodo, no llegan hasta la chapita, pero precisamente lo que pretenden es garantizar una ligerísima capacidad de flexión de la pastilla, por estas diferencias de presiones entre un pistón y el otro, para que no se resquebraje el ferodo con estas ligerísimas flexiones de la pastilla de freno. Y de nuevo también nos permite esconder un poco el polvillo resultante de esta frenada que tenga un huequecito para esconderse, como los surcos de los neumáticos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!